Bueno, muy bien, seguimos en Enámica Informativa con este espacio de Patila Saludable y el doctor Diego González que ya está con nosotros, doctor, buenas tardes, ¿Todo bien? Buenas tardes, Raúl, muy bien, empezando la semana. Empezando la semana. Bueno, con un tema que es muy importante y que seguramente le va a llamar la atención a todos los amigos televidentes, que es la tos en la mascota, ¿No? Así es, vamos a hablar de la tos en los perros y en los gatos. Bien. Que tiene distintas causas, es un motivo de consulta muy frecuente y nos consultan muchas veces por teléfono, ¿Qué le pueden dar? ¿Qué remedios caseros hay? En realidad tratamos de explicarles que tenemos que revisarlo porque la tos tiene varios orígenes, tanto en perros como en gatos, a veces puede ser algo sencillo y a veces no. Entonces, bueno, les queremos explicar por qué es necesario tener que revisar a la mascota para ver, buscar el origen del problema y en base a eso, de suministrar un tratamiento adecuado, ¿Bien? La verdad que los años que tengo mascota en mi casa jamás he detectado que tenga tos en animal. Bueno, no me he dado cuenta. Seguramente. Qué suerte, no, te darías cuenta, te darías cuenta porque cuando tienen la tos, es como esa tos de fumador, como dicen, o tos de perro, bueno, es una tos bastante grave, bastante particular. Bien. Así que, bueno, vamos a ver las plaquitas y les cuento un poquito. Vamos, las plaquitas. Bueno, la tos en los perros, como dice ahí, no es una enfermedad por sí misma, sino que es un signo clínico que tiene que ver con una irritación de la mucosa respiratoria, ¿Bien? Y eso está causado por una afección que es generalmente respiratoria, pero también puede ser, por ejemplo, por una afección del corazón. Esto es en los perros, ¿Bien? Bien. En los gatos, la tos no es, no se da por un problema cardíaco, sino que es netamente más que nada respiratorio, ¿Bien? Ya vamos a ver y por eso es que tiene otros orígenes que hay que estudiar. También la tos, a ver, hay que entender que es un reflejo del organismo para protegerlo, para expulsar algo que le está haciendo mal, por ejemplo, cuerpos extraños o sustancias irritantes. Entonces, a veces no hay que pensar en solamente dar un antitusivo, sino como, vuelvo a decir lo mismo, buscar el origen del problema y en base a eso tratarlo. Porque controlar la tos, nada más, es como darle algo para el vómito, que muchas veces nos dicen, tiene vómito, le doy algo para que no vomite. Y no, en realidad a veces cuando tapamos un signo clínico o bajamos la fiebre, tapamos un signo clínico, que es algo, una señal de alerta, después viene, es la puntita del iceberg, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay que buscar el origen del problema. Bien. 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 Seguimos. Seguimos. En la siguiente plaquita, justamente, hay dos tipos de tos en los perros, que bueno, esto les cuento a modo descriptivo. Uno es la que llamamos tos seca o irritativa, que es la más frecuente, es una tos, como decíamos, fuerte, seca. No solamente los animales esas tos, doctor. Constante, sí, sí. Justamente, a veces se hace por causas agudas, como por ejemplo infecciones o cuerpos extraños. Cuerpos extraños no me referimos a pequeños, por ejemplo, espigas de alguna, del pasto, o pedacitos de tierra, o palitos del pasto, o de tierra, o una tos crónica, que también se puede dar, bueno, por distintas causas, ¿no? Esta tos irritativa es la más común. Por ejemplo, ahora tenemos un proceso, generalmente cuando cambia el clima, cuando pasamos de la temperatura cálida a la fría, a un proceso que llamamos tos de las perreras, que es una inflamación de la tráquea de los bronquios, que se da por distintos agentes infecciosos. Justamente, hay dos virus, hay bacterias implicadas en este proceso, y provoca una tos muy fuerte, que es contagiosa entre perros. Y la otra tos, la tos húmeda o productiva, es la tos que va acompañada de secreciones, que tosen y también pueden tener algo de secreción o flema, ¿sí? Que a veces nos dicen tiene vómito, porque lo ven hacer como arcadas, y en realidad no es vómito, sino que es tos. Ah, bien, bien, bien. Y también por eso, a veces cuando me cuentan, ¿tiene tos? O al revés me dicen, ¿tiene vómito? Y les empezamos a preguntar, y en realidad no era vómito o no era tos. Entonces, lo ideal, cuando vean alguna de estas situaciones, es que lo filmen con el celular y después nos lo muestran, porque nos ayuda un montón a los veterinarios. Perfecto. A poder saber qué es lo que está teniendo. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno. En la siguiente plaquita, vamos a ver, todas esas son causas de tos en perro, para que te des una idea de por qué es importante revisarlo. Porque nosotros, en los veterinarios, a través de la anamnesis, en el consultorio, la anamnesis es esta especie de interrogatorio que vamos haciendo con el propietario, vamos pudiendo dilucidar cuáles son las causas de esta tos, el origen, ¿sí? Como dice ahí, ingesta de cuerpos extraños, ¿sí? Presión, a veces es algo muy básico, como que le están tironeando demasiado con el collar cuando salen a pasear, hay perros muy desesperados, muy desaforados, que tiran, 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 y de tanto presionarse la tráquea, terminan teniendo tos. Claro. ¿Sí? Sobre todo cuando esa tráquea ya está previamente inflamada. Anomalías anatómicas, como dice ahí, es lo que llamamos síndrome braquicefálico. Braquicefálicos son aquellos perros ñatos, como se dice, como son los bulldogs, inglés o francés, los pugs, los boxers, ¿sí? Claro. Todo eso, los Boston Terry, son razas que de por sí tienen un problemita, una patología, no todos, pero pueden tener más frecuentemente que genética, ¿sí? Problemas cardíacos, esto no es lo respiratorio que venimos hablando, sino que justamente el corazón, en algunas situaciones, se va agrandando por defectos valvulares o por cardiomegales, y eso toca los bronquios y la tráquea y termina causando tos también. ¿Es una de las cuestiones más naturales, más comunes? Las dos grandes causas de tos en los perros son o cardíacas o respiratorias. Respiratorias. Sí. Bien. Neumonías, como hablábamos, lo mismo que la neumonía es una inflamación de los pulmones, que puede ser producida por bacterias, por parásitos, por hongos, por virus, ¿sí? O el colapso de la tráquea, que también es justamente la tráquea, que es como una manguerita, como un cañito, se colapsa, se compacta, se aplasta y no puede entrar aire, y eso generalmente también tiene una predisposición genética, se da más que nada en razas chicas, como son los Yorkshire, por ejemplo. Los PAC también pueden tenerlo. Y los tóxicos ambientales, como dice abajo, o sea, hay perros que terminan siendo fumadores pasivos, porque en la familia hay más de un fumador, y el perro inhala todo ese tabaco del aire. Eso también es muy nocivo para el perro. Sí, sí, sí. Muchas veces, o a ver, yo te digo el cigarrillo, pero también nos pasa con los saumerios, con los aromatizantes de nerosol, que a algunos perros les genera alergia y terminan teniendo tos o estornudos. Bien. Y les pedimos que por una semana. Bueno, hay casas que se colocan muy a menudo el tema de saumerios. Sí. Eso es problemático para el perro. A ver, no podemos generalizar y decir que es malo para todos, pero para algunos sí puede serlo. Lo mismo que para las personas. A algunas personas les genera alergia o les irrita las vías respiratorias y, bueno, se aconseja que no lo usen. Bien. Lo mismo pasa con los perros. Claro. Igual que el vapor aromatizante ese que hay en las casas. También. Esos aromatizantes automáticos también a algunas personas les puede provocar alergia. Está bien. E irritar las vías aéreas. Así que bueno, todas estas son causas y que necesitamos ir dilucidando a través del examen clínico y de la consulta y de a veces hacer estudios. No es solamente basta con la anamnesis, sino que tenemos que hacer estudios. O sea que cuando uno detecta en el animal que tiene tos, es señal que tiene algún tipo de patología. Algún problemita hay. A ver, una tos, cuando me dicen, ¿cuándo hay que consultar por tos? Que es lo que sale ahí más adelante. Bueno, si tiene un día un par de toses, no pasa nada, porque puede haber sido algo circunstancial que barrimos y se levantó polvillo del ambiente, por ejemplo, que también nos pasa a nosotros que podemos estornudar, pero si ya pasa más de un día y la tos es recurrente y tiene más de tres toses al día y ya es un motivo de consulta. Como dice ahí, la ingesta de un cuerpo extraño, cuando come huesos, cuando come pollo, por ejemplo, todas esas cuestiones. Eso es más a nivel digestivo. Nos referimos, en este caso, a cuerpos extraños, por ejemplo, que es lo que pasa con el pasto, que viste las semillitas del pasto, las pueden inhalar y son muy difíciles de saber que lo tienen. O a veces cuando van viajando en el auto y sacan la cabeza por la ventanilla, bueno, es más probable que también entre algo a través de las vías respiratorias. Entonces, bueno, estos son causas agudas de una irritación. Eso nunca voy a entender por qué los animales van en el asiento trasero con el vidrio bajo. O sea, no sé por qué los propietarios lo llevan con el vidrio. Yo he visto una vez un perro que saltó de la ventanilla. Sí, sí, es que a ver, parece que da la impresión de que el perro lo disfruta y hasta le puede gustar, pero no es seguro. Lo mismo que un niño salga por la ventanilla del auto, le puede gustar, pero sabemos que no es seguro. Claro, es muy peligroso. Yo he visto perros que por ir con el vidrio bajo se han caído, se han largado, porque vieron un gato a la distancia y se lastimaron y lastimaron al gato. Ocasionó un accidente. Entonces, bueno, no, no es seguro. Como hemos dicho otras veces, el animal tiene el perro y el gato en una jaulita. El perro puede viajar con un arnés de seguridad y el enganchado en el donde se enganche el cinturón de seguridad. No debe ir suelto en el auto porque es una cuestión de seguridad para nosotros también. Perfecto. Bien, acá tenemos algún videito con algunos ejemplos de tos para que la gente se dé idea de cómo es, porque como vos decís, nunca lo has visto con tos. Bueno, ahí se ve, no sé si tenemos audio en los videos. A ver, ¿tenemos audio? ¡Viva! 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 Ay, qué bonita Es desesperante, doctor Porque uno no se sabe si se va a ahogar el perro Sí, es más, a veces nos llaman a la guardia Sobre todo pensando que tienen un hueso atravesado Y que no pueden respirar y que alguna vez pasa Pero generalmente un paciente Que tiene un hueso atravesado en la tráquea Viene cianótico, es decir, con las mucosas violetas Porque no está entrando aire En cambio, en estos casos, que son otro tipo de tos Les preguntamos, por ejemplo El animal come, toma agua Hace lo normal, pero cuando se mueve O le aprietan el cuello un poquito, le ponen el collar O quiere hacer algún tipo de ejercicio, empieza a toser Bien, hay causas de tos muy graves Donde si corre o algo se puede morir Estas son otro tipo de tos Pero de todos modos les muestro para que sepan cómo es la tos Porque, como vos decías, nunca lo escuchaste a tu perro Bueno, hoy nos llegó un paciente con este tipo de tos Y bueno, tenía este cuadro que te contaba Que le llamamos vulgarmente tos de las perreras Que es una inflamación de la tráquea y de los bronquios Y que es contagioso Y el sonido, por lo visto Es distinto de acuerdo a la raza Sí, sí Uno de los que estaba tosiendo ahí, bueno, era un Basset Que tiene de por sí un ladrido así bastante grave El otro era un Westy Y el más chiquitito era un Chihuahua Ahí está el Basset Y a veces hacen una arcada que parece que quieren vomitar algo Como te decía, y en realidad no, es la flema Están queriendo espectorar Ah, bien, 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 bien Bueno, ¿sigamos? ¿Hay más placas? Sí, sí, hay un par más de plaquitas Bueno Bueno, quedó el video sobre... Bueno, en los gatos Como te decía Generalmente la tos no tiene causas cardíacas Sino más bien causas respiratorias Y entre esas causas respiratorias Tenemos bronquitis ¿Sí? Que es la inflamación de los bronquios Que suele generar una tos Que es seca Áspera, parecida a esta que teníamos Pero bueno, obviamente no es tan fuerte En caso de bronquitis crónica Vamos a tener otros problemas Ya a veces hasta vemos los ojitos llorosos Los vemos que han ido bajando de peso Porque es un cuadro que lleva tiempo Pueden llegar a estornudar Otra causa de tos que es menos grave Pero que es muy común Son las bolas de pelo Sobre todo en aquellos gatos de pelo largo Porque sabemos que los gatos Como forma de acicalarse Se pasan la lengua Que es una lengua áspera Como un cepillo Se pasan la lengua en todo el cuerpo Y a veces se tragan esos pelos Por eso es que recomendamos Para prevenir en caso de gatos ¿Eso qué sería? ¿Tipo alergia? No, es una cuestión Un cuerpo extraño Que si bien está en el sistema digestivo Les provoca tos Perfecto Bueno, el asma El asma en los gatos Es una bronquitis crónica Bien, que en caso de tener tos recurrente Hay que consultar en la veterinaria Les hacemos algunos estudios Como dice ahí la placa Podemos encontrar pequeños episodios de apnea Es decir, dejan de respirar Parece que se están asfixiando Es horrible Tosen de una forma muy exagerada ¿Sí? Y esto se puede saber a través de radiografías Y la otra causa que vemos ahí Son parásitos pulmonares Que bueno Generalmente cuando hay parásitos en los pulmones Vemos otros signos Como hablábamos recién Debilidad Pérdida de peso ¿Sí? Y en algunos casos Pueden llegar a tener hasta diarreas En caso de Bueno, cuando están en las vías digestivas también Entonces, bueno Vemos que las causas de perros y de gatos No son las mismas No son las mismas Si bien el síntoma El signo clínico Como decimos en veterinaria Es la tos Tiene distintos orígenes Pero son importantes Y hay que estudiarlos Y no hay que dejarse estar Porque a veces Nos da mucha desesperación A los veterinarios Cuando nos traen un paciente En muy mal estado Y nos cuentan que ese cuadro Lleva un mes Y la verdad que Nos da mucha bronca Porque en algunos casos Bastante dejar un animal Enfermo Que vos lo ves enfermo Todos los días Un mes Me parece Sí, pero lamentablemente pasa Un mes o una semana Ya una semana con tos Puedo decir Pobre paciente O sea Realmente hay causas muy graves Que a veces se terminan muriendo Y si lo hubiesen traído a tiempo Se hubiese podido salvar Salvar Entonces La falta de aire Hasta con uno mismo Es algo desesperante Esa angustia respiratoria Bueno Hay que tener empatía Con los animales también Y pensar que Así como sufrimos nosotros Ellos también Y este tipo de patología De falta de aire Es muy común En los perros Y en los gatos O en los perros O en los gatos En los dos En las dos especies Se puede dar Obviamente como decíamos Puede ser por bronquitis Una causa cardíaca Puede ser un edema de pulmones Edema es líquido en los pulmones Que se da Por un problema cardíaco Que lleva tiempo generalmente También hay causas agudas Y bueno Es horrible Claro Que te falte el aire Es horrible Muchas veces Lo primero es ponerles oxígeno Para que puedan respirar mejor Para que el cerebro Trabaje mejor Y en base a eso Tener tiempo Para ir haciéndole estudios Y esperar a que funcione La medicación Perfecto ¿Hay más placas? Una más A ver Bueno El tratamiento Que esto es algo Que por ahí se enojan Porque me llaman por teléfono Y me dicen Tiene tos ¿Qué le doy? Porque creen que podemos Indicarle un jarabe Y con eso se le va a pasar la tos Bueno Con todo esto que vimos Está bueno que se sepa Que no podemos darle algo Por teléfono Porque tenemos que saber Por qué tiene tos Entonces el tratamiento Depende de la causa Es que la gente llame Y que te pida Una medicación Sí Es tan común ¿No? Es muy común Pero lamentablemente No podemos hacer A ver La responsabilidad Exige que no se haga Tal cual Porque a ver Yo le puedo decir Dale un jarabe para la tos Que estaría mal de mi parte Porque sería una irresponsabilidad Primero Que la tos no se le va a pasar Y puede haber algo muy grave Que no estamos tratando Y no lo estamos viendo No nos estamos dando cuenta Y el paciente Y el paciente se puede morir Por no haber tratado Si por ejemplo Si la tos era cardíaca Entonces tenemos que revisarlo Bien No automedicar Como dice ahí O sea no solo que yo No les voy a dar por teléfono nada Sino que Tampoco Recomiendo a la gente Darle medicación Sin consultar Y sin saber Qué le pasa al paciente Sobre todo cuando no tienen Un diagnóstico A veces Tenemos pacientes Que ya sabemos Que tienen bronquitis crónica O que tienen Colapso tracheal O que tienen un problema cardíaco Y en ese caso Bueno Les explicamos a la gente Que cuando tengan Accesos de tos Pueden usar cierta medicación Pero si es un paciente Que no tiene un diagnóstico Menos que menos todavía Claro Automedicar Claro Si Como te decía al principio Si la tos dura más de un día Hay que acudir a la veterinaria Bien Y sobre todo Urgente si notamos Que le cuesta respirar Que tienen debilidad Que no quieren comer Y quieren tomar agua Esos son motivos urgentes Para ir a la veterinaria Y no dejarse estar Cuando no quieren comer O tomar agua Significa que tienen algo Y a ver Puede ser una causa Por ejemplo Un problema cardíaco grave Si O una neumonía muy grave Porque ya Cuando tienes una neumonía Ya hay una infección Bastante avanzada De los pulmones Pueden tener Cursar con fiebre También O sea ya cuando hay decaimiento Una cosa es la tos Como veíamos hace ratito Que es tos Pero el animal Está de buen ánimo Lo cual no es una urgencia De buen ánimo Me refiero Come, toma agua Y cada tanto tiene tos Claro Igual necesita medicación Pero no es una urgencia En otro programa Si querés hablamos De las urgencias Y las emergencias Bien Una situación es esa Y otra cosa es Cuando directamente está tirado Y no solamente tiene tos Y vemos que le falta el aire Y camina dos pasos Y se cae Y está débil Porque de ahí hay un problema grave Entonces es un motivo de consulta Claro Cualquier Cualquier cosa Entonces Rápidamente Hay que llevarlos a la veterinaria Sí Fundamentalmente cuando Hay ese tipo de patologías Que el perro le cuesta caminar O le cuesta respirar O le cuesta Eso como vos lo dijiste recién Es algo grave Sí A ver Tengamos en cuenta Que nuestras mascotas No hablan Y muchas veces Cuando llegan a manifestar Signos clínicos Ya ha pasado un tiempo Nosotros por ahí podemos decir Me duele la cabeza Siento algo Las mascotas De por sí En la naturaleza Mostrar debilidad Como les decimos siempre De mostrar un signo clínico Muchas veces implica Mostrar debilidad Y en la naturaleza Mostrar debilidad A los débiles no les va bien Entonces Ya innatamente Ocultan los signos clínicos Tanto perros como gatos Entonces Si ya tienen un signo clínico Es porque ya pasó un tiempo Bien Y ya no es lo mismo Que una persona Entonces Bueno Hay que prestarles atención Bien Bien Bueno Muy bien Me parece que ha sido realmente Completo El tema de la tos Y que bueno Cualquier cosa Entonces Hay que consultar Al veterinario Doctor Hay una pregunta Mi gato Está muy bien En mi casa Pero cuando me ve Empieza a maullar ¿Qué significa eso? ¿Qué me quiere decir? A ver Habría que ver La circunstancia Porque a veces puede maullar Conozco gatos Y me pasa con uno de los míos Que cuando viene Y me busca Y me maulla Y me mira Es porque O le falta comida O le falta agua Quiere que le cambiemos El agua al recipiente Por ejemplo Pero de estar muy bien Te ve a vos Y Bueno Si uno llega Y el gato empieza a maullar Puede buscar cariño O puede buscar Algunas de las necesidades básicas De los gatos Que son la comida El agua O que estén sucias Las piedritas sanitarias Entonces hay que rever eso Si todo eso lo tiene Tiene agua nueva Tiene alimento Todo en el platito Y tiene limpia Las piedritas sanitarias Tal vez está llamando la atención Para que lo acariciemos Bien Esa puede ser una causa Bien Bien Bueno muy bien Cualquier consulta entonces Doctor A la veterinaria Pueden consultarnos Ahí están los teléfonos 426-3827-155-026173 Y también nos pueden encontrar En Facebook O en Instagram Como Veterinaria San Martín de Porres 25 de mayo Y Matías Zavalla Frente a la rotonda Que está llegando Frente a la rotonda Bueno muy bien doctor El próximo lunes Estamos nuevamente Nos vemos si Dios quiere Bueno muchas gracias A vos Muy bien el doctor Diego González En su programa habitual De los días lunes Ya volvemos En un ratito Después de la pausa